Buenas noches. Ya llegué tarde, pero aquí estoy. Estaba terminando el curso anterior, así que qué bueno, bienvenidos. Estamos solo cuatro. Vamos a hacer una pequeña espera para que se conecten los demás. Gracias. 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 Muy bien. Buenas noches y bienvenidos. Qué gusto verles nuevamente. Así que vamos a continuar y esperamos que los compañeros que faltan pues se pueden incorporar. Enseguida entonces vemos la elección de este día. Y hablamos de referencias relativas y absolutas. Por defecto, las referencias en Excel son relativas. Lo que implica que la ubicación de la celda puede variar. Es decir, Excel toma un patrón. Si yo arrastro una fórmula, una referencia, entonces Excel va tomando los valores de manera consecutiva, ya sea en filas o en columnas o algún otro patrón que se le pueda definir. Entonces, de manera predeterminada, las referencias en Excel son relativas. Las referencias absolutas significan que cada ubicación no cambiará por nada y se antepone el signo dólar a la columna y fila. Entonces, ¿Cómo voy a distinguir una referencia relativa o una referencia absoluta? Aquí está en la imagen. La referencia relativa se representa así, de manera predeterminada, con los nombres que ya vienen en la celda. Y la referencia absoluta la voy a identificar con un signo de dólar, ya sea que se anteponga a la letra y al número o solamente a una letra o solamente al número. Que ya vamos a hablar también de las referencias mixtas. Entonces, la referencia absoluta se convierte cuando, por ejemplo, nosotros en el teclado presionamos la tecla de función y F4, que son las teclas de función que están en la parte de arriba del teclado. Presionamos F4 y estamos haciendo que el valor de una determinada celda sea fijo, que cuando tengamos que arrastrar una fórmula, ya no nos vaya arrastrando los valores de manera consecutiva, sino que quede establecido un valor, que quede como congelado, que quede allí fijo, que no se pueda mover. Entonces, cuando ya hemos seleccionado la celda que queremos fijar, presionamos F4 para que quede ya fijado el valor. Pero si no, si por alguna razón no funciona con F4, pues nosotros se los podemos escribir. Eso no es inconveniente. Si no funciona F4, es que no me dio. Sencillamente nosotros le escribimos el dólar en donde necesitamos que vaya y ya estamos fijando el valor. Referencias relativas y absolutas. Tenemos una serie de números. Y aquí está un ejemplo de fórmula sencilla. Igual a 6 más B6. Igual a 6 más B6. Una vez más, para que nos quede bien claro cuál es la referencia relativa. Y la referencia absoluta que se distingue con el signo de dólar. Vamos a ver la explicación, la aplicación a este ejemplo. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar las referencias. Recuerda que existen cuatro formas de referencia. Referencia relativa, que es la que se encuentra predeterminada en Excel. Y también la referencia absoluta. Absoluta, parcial en fila, en columna y absoluto total. En este video vamos a estudiar las referencias relativas y absolutas en Excel. Por defecto, las referencias en Excel son relativas. Las referencias relativas hacen referencia a las celdas en relación a la ubicación de la celda que contiene una fórmula o una función. Cuando la fórmula o la función se mueve, hace referencia a las celdas nuevas basándose en la ubicación. Contrario a ello, las referencias absolutas no van a modificar su ubicación. Tenemos en pantalla los ejercicios prácticos para poder aprender más sobre las referencias. Excel cuenta con cuatro tipos de referencias. Referencias relativas, ya están predeterminadas en hoja de cálculo. Referencias absolutas, estas se pueden dividir en tres. Absolutas totales, absolutas parciales en fila, absolutas parciales en columna. Vamos a ver las referencias relativas. Tenemos un cuadro donde hemos evaluado a cada uno de nuestros empleados durante dos meses y vamos a obtener su promedio. Para ello, estamos seleccionando la función promedio y cada una de las notas que queremos promediar. Excel es una herramienta que ayuda a facilitar nuestro trabajo y a ser más eficaz. Por lo que vamos a reproducir esta misma operación matemática en los seis empleados restantes sin tener que escribir nada más. Para ello, vamos a utilizar la serie de relleno que más adelante vamos a escribir. Aquí ya obtuvimos el promedio de cada empleado. En todo caso, veamos que cada una de las notas promedios varían dependiendo de los resultados de cada uno de los meses de los empleados. Por ejemplo, el empleado número 5 obtuvo 6.8. Veamos por qué. Porque en el primer mes obtuvo 8.5 y en el segundo 5. Sumándolo y dividiéndolo entre dos, es decir, sacando el promedio, nos da 6.8. ¿Cómo es esto posible en Excel? Veamos. Vamos a dar doble clic a esta celda o simplemente vamos a seleccionar en la barra de fórmulas lo siguiente. Para que veamos que aquí el área azul está haciendo referencia a los dos valores que tenemos al lado izquierdo. En todo caso, cuando yo escribí la función, lo hice en la primera fila. Y que cuando yo hice esto de series de relleno, lo que sucedió fue que fue modificando su ubicación de la referencia. A eso le llamamos referencia negativa. Veamos en este momento las referencias absolutas en filas. En esta tabla presentamos los productos del 1 al 5 con sus precios. Y tenemos que calcular el precio final a partir de nuestra ganancia que tenemos ubicada en esta caja de mando. Para ello, vamos a multiplicar el valor del precio por la cantidad o la ganancia. Y esto nos da como resultado un precio. Si nosotros utilizamos la serie de relleno, vamos a tener este inconveniente. Es un error que es probable que lleguemos a cometer. Ya que si yo, por ejemplo, me posiciono en esta celda, doy doble clic o me voy a la barra de fórmulas, observo que el área azul, tanto como el área roja, se han movido y han variado su posición, ya que he arrastrado hacia abajo el valor de la fórmula. En todo caso, para que no cometamos este error, tenemos que ubicar dentro del lugar o dentro de la celda que no queremos que mueva su posición, una referencia absoluta. Para ello, presionamos la tecla F4. O simplemente colocamos un círculo de dólar en el lugar a donde no queremos que se haga el movimiento. Damos Enter y finalmente arrastramos y vamos a tener este resultado. Si damos doble clic, por ejemplo, en este valor, vemos que el área azul se mantiene de forma relativa y el área roja es un valor absoluto en fila, ya que no hemos modificado su ubicación por más que yo he utilizado la serie de relleno. Veamos ahora la referencia absoluta en columna. Vamos a trabajar colocando la multiplicación del valor del producto por su ganancia. Si arrastramos hacia la derecha, vamos a tener este inconveniente, un grave error. Ahora lo que vamos a solucionar de la siguiente manera. Nos vamos a ir siempre al área donde nosotros queremos que no se mueva la ubicación y vamos a introducir, en este caso, la referencia absoluta, parcial, en columna. Ahora sí, ya podemos arrastrar hacia la derecha y tenemos los resultados que vemos en pantalla. Es muy importante que conozcas sobre las referencias relativas, absolutas, absoluta, total, en sigla y en columna, ya que más adelante lo vas a seguir utilizando. Te agradezco la participación a esta clase y no te pierdas el siguiente video. Muy bien, en esta plantilla no me, no me mostró el ejemplo del video, pero vamos a hacer otros ejemplos. Voy a llevarme datos a otro libro para no entrar en conflictos de autoría, así que voy a hacer eso. Voy a llevarme datos a otro. Este ejemplo. Hay nombres. Estas son fechas de inicio que están dadas con esos números, pero voy a seleccionar y voy a aplicar un formato de fecha corta. Y aquí voy a calcular los días transcurridos. Un momento, mientras guardo esto. Lo que hacemos es una resta de la fecha final. Entonces, como eso es lo que necesito, esto mismo, que tengo una fecha de inicio y una fecha de final y me piden calcular. Los días transcurridos. Ah, déjenme ver aquí ocurrió algo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Me había tomado el formato de fecha, precisamente porque esos eran los datos que se tenían. Pero el formato se lo cambié a que ya no fuera fecha, sino que fuera sin formato específico. Para que me diera el resultado esperado. Este es un ejemplo entonces de referencia relativa, puesto que me está llamando a la celda C2 que contiene una fecha final. Y a menos la celda B2 que contiene la fecha inicio, entonces que cuántos días han transcurrido. Aquí siempre me lo cambia, pero ya al final voy a presionar aquí en general para ver exactamente el dato que necesito. ¿Y qué va a ocurrir? Si arrastro esa fórmula, pues ocurre que va cambiando la fila porque así voy arrastrando. Aquí ese 2, aquí ese 3. Esta es como la normal, la tradicional. Entonces si sigo, pues ahí voy viendo que la referencia relativa ya es más fácil interpretar cómo se comporta. Aquí lo único que hago es rellenar la serie. Y los controles no me dejan ver, pero ahí está. Entonces no fue muy difícil porque se hizo una sola vez el cálculo. Y como no iba a cambiar nada, entonces solo se arrastraba sin ningún problema. La referencia relativa. Ahora vamos a hacer el ejemplo que hacía en el video. Igual voy a copiar datos que ya tengo y solo vamos a maquillarlos un poquito para que no haya inconvenientes de copias. Entonces, aquí tenemos producto. Aquí tenemos los precios, las cantidades y los ingresos. Esto tampoco va a traer como mayor dificultad. Solo que aquí la referencia relativa iba por fila porque si ven ustedes la C y la B no cambian. La columna C y la columna B, pues ahí está. Aquí lo que cambiarán las filas. Aquí lo que va a ir cambiando va a ser la columna. Entonces, como el ingreso va a ser la multiplicación del precio por la cantidad. Entonces, las filas se van a mantener y las columnas van a cambiar. Creo que ni no tenemos mayor inconveniente. Ahí lo puede ir viendo en a medida que me desplazo, va viendo el comportamiento de la fila de la fila y la columna. El 2 y el 3 se mantienen y las letras son las que van cambiando. Entonces, con referencias relativas no hay mayor. No hay mayor problema. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Igual tengo productos. Aquí lo que tengo son fechas. Siempre que tenga estos números voy a verificar. Casi siempre son fechas. Aquí como lo que hice fue pegar valores, entonces voy a seleccionar un. Puedo seleccionar esta fecha corta, pero puedo. Ya sabe usted que me puedo ir a más formatos de número. En la categoría fecha, puedo seleccionar algún otro formato. Bueno, casi todos están, están así. Voy a quedar con el fecha corta. En este ejemplo lo que vamos a hacer. Aquí hay una celda que dice que tiene un incremento del 0.021. En realidad esto. Si ese 0.021 lo multiplico. O no. Le voy a cambiar el formato nada más. Estoy en la celda I3. Y vengo aquí a este estilo porcentual. Aquí se muestra un 2%. Pero en la barra de fórmula dice que es un 2.1%. Entonces para verlo bien aquí también en la celda voy a aumentar decimales. Para que se muestre exactamente que es el 2.1. Porque no es igual 2 a 2.1. Entonces aquí va a ir incrementando a 2.1% de tal manera que este valor. Si solo multiplicamos por este número. No va a reflejar un incremento. Va a reflejar el porcentaje de 73. Es decir, el 2.1% de 73 es 1.5. Pero no es eso lo que nos están diciendo. Nos están diciendo que eso va a ir incrementando. Entonces, puede ser que le pongamos el 102.1%. Y esa va a ser otra manera. Entonces ahí tenemos el incremento para ese ejemplo. Pero podemos hacer también que quizás en lugar de ponerle 102.1. Que este por supuesto es correcto. Si yo esto lo multiplico por 1. Que significaría un 100%. Por supuesto que me va a dar lo mismo. Pero si yo a ese 1 le sumo esta cantidad. También es otra cosa que también se podría hacer. Uno más el porcentaje que nos están diciendo y nos va a dar lo mismo. Y la otra manera que es la más larga. ¿Se imagina cuál es la otra manera más larga? Que sería primero sacar el porcentaje de ese número sumado al mismo número. Aquí no hay problema porque la jerarquía de operaciones en Excel es que primero va a ser la multiplicación y después va a ser la suma. Entonces aquí no es necesario colocar paréntesis. Me va a dar lo mismo. Pero entonces la forma ideal es. Que a ese valor aquí sí lo multipliquemos. Aquí sí lo encierro entre paréntesis. Uno más el porcentaje. Esa es como la forma más ideal de hacer. Aquí ya no voy a arrastrar como lo hice en los dos ejemplos anteriores porque ya se dio cuenta lo que pasa, qué va a suceder. Estos valores sí tienen que estar variantes. Estos valores tienen que estar variantes, pero este es un solo valor. Por lo tanto, cuando yo escribo I3 o selecciono el dato, presiono F4 y ahí ya me fija el valor. Entonces hago que ya ya va cambiando. Entonces voy verificando que sí, en efecto, sí tiene que ser la B3 y que la I3 no va cambiando. Entonces ahí no hay ningún problema. Es como lo mismo. Pero en cada uno de los días vamos a tener el mismo incremento. Entonces si yo arrastro hacia la derecha. Veamos qué va a ir sucediendo. Ajá. Me va tomando el valor de C2. Sí, es exactamente lo que necesito. También con un incremento. El mismo. ¿Verdad? Entonces sí voy a ir necesitando eso. Que a medida vaya pasando los días, me vaya tomando el valor anterior e ir calculando el porcentaje. Entonces aquí ya solo arrastro hacia la derecha y arrastro hacia abajo y ya tengo el cuadro lleno. Ahora si no quiero tantos decimales, porque asumiendo que eso es dinero, pues me disminuyo decimales y lo dejo solo con dos. Y ahí está cómo se aplica la referencia absoluta, que se va incrementando este porcentaje en todos estos días. Ahora, el siguiente ejemplo es que vayamos calculando aquí el porcentaje de la venta. Ya sabemos que para calcular el porcentaje es dividiendo entre, entre, entre el total de los datos. Entonces ocurre lo mismo. Que a este valor yo le voy a calcular el total de, de ventas es de 532. ¿Qué porcentaje representa el producto 1? Entonces eso se divide entre este valor. Puedo multiplicar por 100 o le aplico el estilo porcentual. Y lo que va a ir pasando es que esto, el 14 por ciento, representa el producto 1 de la venta. Entonces hacemos lo mismo. ¿Qué es lo que vamos a fijar? El valor que está en B12. Presiona F4 y observen que ahí se va fijando el valor. Aquí no importa si fijamos la columna y la fila, puesto que es un valor que va a ser como, solo lo vamos a ir arrastrando hacia abajo en esta celda. Pero, si nosotros no quisiéramos fijar la B. Porque de todas maneras, este, se va a ir, es la misma columna que se va a ir, que se va a ir actualizando, entonces se lo puedo quitar. Y si hago la, el relleno de la serie, pues allí no hay problema porque se va a ir, siempre dividiendo entre B12. Y el valor que va a ir cambiando es el valor de la venta de estas celdas. Entonces ahí hemos fijado nada más la fila. Y tenemos el porcentaje que representa, y esto por supuesto nos tiene que dar un 100 por ciento, y ya lo tenemos aquí en la barra de estado, que suma un 100 por ciento. Ahora, un ejemplo similar. Tenemos por ejemplo aquí. Aquí tenemos un incremento, le voy a poner a este estilo porcentual, a este valor. Aquí dice que el 2.45, y aquí dice 2, lo que hago es aumentar decimales, para que me muestre el 2.45. Y dice que la utilidad va a ir incrementando cada año en un 2.45 por ciento, muy similar al anterior. Respecto al año anterior, incremento el de 2.45. Entonces, respecto a ese valor, multiplicado por uno más el valor que está aquí, F4 para fijar. Y ya voy a ir teniendo los incrementos si arrastro hacia la derecha. Entonces voy observando, aquí solo voy a disminuir, voy a observando en la barra de fórmulas. Me va tomando el de 19, que es el año anterior, pero el incremento lo deja fijo. C19. Porque así es, va a ir incrementando respecto al año anterior, de 19, el 19. Y aquí voy viendo que va cambiando. Ahora. En este ejemplo voy a ponerle porcentajes. y le voy a poner un decimal. Aquí los porcentajes van cambiando por mes. o sea que aquí la fila va a ser absoluta, pero la columna no. Y esos valores van a ir cambiando a medida que los vaya arrastrando. Entonces, este valor multiplicado por uno más esta celda. Si yo presiono F4, F4, a medida vayamos presionando F4, video va haciendo los cambios necesarios. Les repito, si por alguna razón su F4 puede ser que no le esté funcionando, pues es muy sencillo. Vengo yo y lo escribo, lo modifico acá. Necesitamos que esta fórmula tenga la fila fija, pero la columna dejarla libre, porque como respecto al mes va a ir cambiando, entonces dejamos la columna libre. no la congelamos, no le escribimos el signo de dólar. Y esta celda que va a ir, la B24 va a ir cambiando, porque conforme se vaya bajando y conforme vayamos a la derecha, pues igual va a ir cambiando. Entonces, ¿qué pasaría? Le voy a... ¿qué pasaría si yo aquí arrastro hacia la derecha, por ejemplo? Me voy fijando que va tomando el valor del mes anterior y me va tomando justo el valor de aquí arriba. Me fijo en abril y se va cambiando y se va cambiando al valor del porcentaje que es respectivo a ese mes. Me va tomando el valor anterior y el porcentaje de incremento. Entonces, si lo bajo, por ejemplo, aquí en este valor, me va tomando justo el valor que se necesita con el porcentaje, se agarra otro valor aleatorio, justo el valor del mes anterior y el porcentaje de incremento. Entonces, vean que se hizo una sola vez, pero que tenemos que fijarnos, tenemos que fijarnos cuál es la fila que vamos a hacer o columna que vamos a hacer absoluta, cuál van a ser esas referencias relativas o absolutas que vamos a necesitar. Por ejemplo, tenemos las tablas de multiplicar. Una tabla de multiplicar va a comenzar aquí por, independientemente de los números que se hagan, vamos a hacerlo hasta el número 10. Y aquí lo mismo. Bien. hasta el número 10. Aquí me tiene que generar números en los que si yo hago la relación, cualquier intercepción que pueda hacer, pues tiene que darme el resultado que debe ser. Aquí van a ir cambiando las filas, aquí van a ir cambiando las columnas. ¿Cómo debo dejarlo? Este valor multiplicado se me escondió pero lo con la flecha hacia arriba lo hice aparecer. Se va a multiplicar a 4 por D3 y se va a funcionar solo en esa celda. Va a funcionar también, a ver, ¿qué es lo que tengo que fijar en esta fórmula? Para que cuando yo arrastre no se tenga que mover de esta fila. Tengo que congelar la fila 3. Pero cuando yo arrastre hacia allá tiene que dejarse libre la columna. Entonces tengo que congelar la fila 3. Pero la columna dejarla libre. Y en el caso de A4 la fila la tengo que dejar libre porque cuando arrastre hacia abajo me tiene que ir cambiando de fila. Pero la columna la tengo que congelar cuando arrastre hacia la derecha. Porque como estos valores tienen que irse multiplicando por este entonces si yo no congelo la A me va a ir multiplicando las columnas. Entonces congelo la columna para estos valores y la fila para los valores horizontales. Arrastro y tengo arrastro hasta aquí y tengo 1 por 2 2 por 2 entonces si hago la serie tiene que funcionar. Entonces con una sola vez que se haga la fórmula haciendo muy bien el análisis de cuál es ese valor que vamos a dejar fijo y cuál es el valor que vamos a dejar variar. Hicimos una sola fórmula y solo hicimos el relleno y ustedes pueden verificar que la tabla de multiplicar funciona. Allí ustedes pueden ir incrementando números y pues va a ir ocurriendo que la tabla va a ir resolviéndose o la solución se va a mostrar correcta. veamos los ejemplos son repetitivos vamos a hacer ejemplos por ejemplo aquí el IVA para nosotros es el 13% aquí ya estaba hecha la fórmula la verdad vamos a borrarla para que la podamos hacer otra vez aquí hay fechas recuerde que si en fechas tenemos estos números nos venimos aquí a cambiarle el formato a fecha corta o a fecha que se desea y a esta venta quizás para no crear confusión en los números pues le ponemos le damos un formato de contabilidad entonces ya sabemos qué es lo que vamos a hacer ahí hacer la multiplicación y fijar con F4 esa celda entonces ya podemos hacer la entonces funciona igual vamos a hacer un ejemplo súper parecido tenemos el valor pico esta fecha le damos el formato de fecha y la venta multiplicar la venta por bueno una multiplicación no importa el orden F4 para f4 para aquí se quedó fijada toda la celda no hay problema pero podemos fijar por ejemplo solo la columna ¿verdad? ya que bueno el car fijo también lo de la pues la fila es la misma entonces ahí tenemos el uso de las referencias relativas las referencias absolutas y mixtas ¿por qué? mixtas porque solo dejamos en el ejemplo de la tabla de multiplicar dejamos nada más un dato fijado y el otro variable veamos veamos a esta por ejemplo ¿qué pasaría si estos porcentajes no fueran incrementos sino que fueran decrementos que tendríamos que modificar me voy a aprovechar de su dato lo voy a copiar lo voy a pegar aquí abajo y lo voy a pegar así nomás con un simple control v ¿qué tendríamos que modificar si estos fueran descuentos? pues lo único que tenemos que modificar es el menos que no es uno más sino que es uno menos voy a borrar esto puesto que vamos a referirnos como a otro ejemplo pero asumiendo que esos no son incrementos sino que son descuentos por ejemplo la fórmula y veo no es la celda B24 sino que es la celda la borro y ahí entonces se nota el descuento solo cambiándole de más a menos ya sé que esto va a ir el comportamiento de esto va a ser igual pero no es el de la bueno no importa que sea el valor de la B22 puesto que es el mismo pero vamos a hacer referencia a la que nos estamos refiriendo en este momento pero no es lo que lo que es es Y ahí están los, los descuentos, si ese fuera el caso. Vamos a ver. Vamos a hacer esta otra tabla. Vamos a ver. 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 Y dependiendo de lo que sea, así vamos a ir seleccionando si es el método de pago por contado y si es con tarjeta. Voy a dejar hasta ahí el ejercicio y lo vamos a continuar mañana utilizando y ya solo terminando el tema de las referencias absolutas relativas y mixtas. Vamos a quedarnos hasta acá, así que que pasen buenas noches y les espero mañana a las nueve. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.